Hoy vamos a hacer una coca de chocolate lamar de fácil. Solo necesitamos una lámina de hojaldre rectangular, 200 gramos de chocolate con leche, un huevo y azúcar glacé para la decoración. Primero trocearemos la barra de chocolate hasta conseguir trocitos pequeños. También otra opción sería derretirlo al baño maría. Yo creo que sería lo más recomendable porque es como la masa de hojaldre, se hace muy rápidamente en el horno, el chocolate no da tiempo a que se derrita, entonces quizá le daría un punto de calor con el baño maría. Abrimos la base de hojaldre que ya viene preparada, esta en concreto es del Lidl y la dividiremos en dos. Necesitamos dos rectángulos, yo he hecho una sola lámina de hojaldre pero podéis hacer dos láminas y hacer una coca más grande, entonces tenéis que doblar el chocolate, pero me parecía excesivo. Una de las mitades la ponemos encima de una bandeja de horno con papel para hornear y la otra mitad lo que haremos será hacer unos pequeños cortes en diagonal que será la base que pongamos encima y con estas cortes en diagonal servirá para hacer a modo de decoración. Dejando un borde más o menos de un centímetro por cada lado, punteamos toda la base con un tenedor para que así evitar que se leve la masa. Y cuando eso lo tengamos hecho, untamos de huevo en el centímetro que hemos dejado alrededor, que hará que se selle esta masa, se quede pegada a la masa que pondremos en la parte superior. Echamos el chocolate, lo repartimos bien por toda la base y cubrimos con la otra base de hojaldre. Y tal y como se hace con las empanadillas, sellaremos todo alrededor de la base de hojaldre con un tenedor y así evitar que el chocolate así no se escape. Untamos de huevo, lo metemos al horno a 200 grados con calor por arriba y por abajo y en 15-20 minutos estará hecho. Ya solo faltará decorar al gusto con, por ejemplo, azúcar glase. Espero que os haya gustado. Un saludo. Hasta la próxima.